El ganador de la Liga Norte Santanderiana de Ciclismo explicó los motivos por los cuales él considera que Nairo Quintana no quedó en el primer lugar en el Tour de Francia. Más allá de los errores individuales que pudo presentar Nairo, el gran inconveniente que tuvo el pedalista fue la falta de estrategia del Movistar Team. Lo de Nairo fue magnífico, se esperaba que ganara el Tour, pero vimos muchas cosas en el Tour, en la parte de estrategia del director técnico Sue, que a eso lo paraba mucho. Yo creo que Nairo no ha podido ganar ese Tour, lamentablemente pues las partes tácticas y de pronto por acobiar a Valverde pues no se dio eso. Yo creo que él se demoró en atacar y él ha podido sacar más tiempo en etapas anteriores, pero entonces prácticamente estaba como cohibido, como amarrado. Falta de la estrategia. Orlando Solano, quien lleva varios años trabajando por el ciclismo del departamento, aseguró que Nairo aún es muy joven y seguramente en su exitosa carrera vendrán más triunfos para el país, aunque también es consciente que el pedalista nacional deberá mejorar en algunos aspectos. Tiene que mejorar muchos aspectos, sobre todo en la que es la contrarreloj, ubicación en los grupos, donde hay cortes, donde hay aire de costado, meter un mejor equipo que lo cobije más, porque en esta parte se supo que en la segunda etapa pues ahí perdió prácticamente la vuelta. Entonces son cositas que él debe mejorar, pero está muy joven, todavía las va a mejorar y tenemos tú, yo creo que Nairo se va a ganar uno o dos tours de Francia. Con Nairo Quintana nuestro país tendrá campeón para rato. El próximo reto del pedalista tricolor será la vuelta a España, en donde según los especialistas participará, aunque el deportista no lo ha confirmado.